Cierta brisa refrescante por cierto, aquí está la patada rolada. Será entonces el equipo de todos los de Chapingo con la primera serie ofensiva, pero por lo pronto la devoluciona hasta la 30, más a la 40, velocidad pura, hoy en el campo. Es que también es la hora de la comida por cierto, aquí va el pase al centro y es completo hasta la yarda 35. Después el mariscal de campo entregando otra vez para el hombre que regresó la patada. Gol de campo, qué buena panorámica esta que nos presentan nuestros amigos camarógrafos y del equipo del staff de cada 11. Y en la línea ofensiva protegiendo a Edgar Rodríguez, ahí está, te dejo Javier. Aquí está la trayectoria de gancho, fíjate qué interesante la trayectoria de gancho. Para regresar el número 15 de los dos. Va al aire, aquí está por los bolotes el equipo de los dos, le da todo el tiempo del mundo. Rodríguez en pase, un poco alto pero es completo, estaba totalmente solo, los primeros 10 a la 30, 25, 20, ¿cuántas más? 15, otras más, hasta la yarda 8. El día tiene el Politécnico y pues al final de cuentas será una de las adiciones importantes para los del carril. Aquí el error del Colter y después el pateador que intenta rescatar algo. Los puntos a recibir en la conferencia nacional son estos toros salvajes de Chapingo. Va a despejar el equipo de los toros salvajes. Tendrá buena posición de campo los búhos, viene la devolución hasta la 40, a la 30, cortas más, a la 15, a la 10, hasta que finalmente el pateador, por el nombre del movimiento que era Mendieta, justamente va con Mendieta y ahí está el touchdown, el número 44 de los búhos del Politécnico Nacional, aprovechando la posición de campo que les dejó. Justamente Mora después de esa... Así que 6 a 0 el conjunto de los búhos y ahora 7 a 0. Pues ahí está. La quinta anotación va a seguir para esta temporada. Porque tú sabes que están recibiendo también. Otra patada rolada para obligar justamente la devolución y mira qué buena posición de campo. Hasta dónde va a llegar 45 y un poco más 50 hasta territorio de los búhos. Buena posición. Y me parece que hoy extrañan un poco a Fischer. Allá en Cholula, aquí está el pase de Paredes, el pase que es completo. Y esto es touchdown para los tolos salvajes de Chapingo. Qué gran jugada, qué gran pase. El intento de punto extra. Ups, es bueno. Pero para esta temporada habrá ascenso y eso creo que es lo que pone todavía más interesante. Ah, cuidado, qué gran recepción. El pase no fue el mejor para la recepción. Segundo Portugal y son 6 por avanzar para el equipo de El Politerio. Qué buen pase, el rápido adentro que funciona a la perfección. Encontrando ahí a Israel. También a los de las universidades de la NCAA. Qué cosa tan interesante. Allá va Rodríguez, finalmente consigue. De manera personal, con una jugada de engaño. En una red option. Javier, realmente de un lado para otro. Pañuelo. Pañuelito. Con las águilas de allá de Chihuahua. Chicano, mirad, aquí viene Paredes. Paredes, tiene que correr. Se le acabó el tiempo Paredes. Flote el pase y acaba siendo interceptado. Equivocación de parte de Paredes. Fuerte el equipo del Politécnico. Salta además el equipo de todos los de Chapingo. Habrá un castigo. Jugada gratis para los del Politécnico. El pase que es completo. Y allá está consiguiendo mover. A ver, defensiva. 4-3 por parte del equipo de Chapingo. El pase hacia el flote del lado izquierdo. El pase que es completo. Desde San Juan del Río. ¿Cómo llega desde Albuenicrido Macío Partiendo de Central del Norteo del Descindos? Pase completo. Y no, no se va a meter, no se va a meter. Sí se va a meter. Y a final de cuentas vamos a esperar la indicación de los oficiales. Llegando hasta... Te dejo, mi querido Gustavo. El pase, el pase, el pase. Vamos a ver, es completo anotación. Y esto ya está 20 por 7. Y el punto extra, cuidado, estaba a punto de ser bloqueado, pero no fue así. Allá viene este número 18. Enrique Paredes, saca la jugada, rola del lado derecho, buscando receptor. Viene con el pase profundo. Allá viene y va a ser interceptado. Interceptado el envío. Va a venir en regreso. Comienza a buscar. Le hace la faena y corta el centro. Corero favorito de toda la vida. Aquí vamos a ver qué es lo que puede hacer Rodríguez. Pase hacia el lado izquierdo. ¡Qué buen pase! ¡Qué buen envío! Y hablando hace de tú con Edgar Rodríguez y consiguiendo el primer inicio. El irreverente. Aquí hace personal el... Le ha dado ciego y eso es a meritorio de un castigo. Y perfectamente explicado por parte de Omar Guerrero. Vamos a ver el intento de gol de campo. 24 contando para que termine la primera mitad. Ahora van por tierra, por el lado izquierdo. Me parece que está muy, muy... Le queda mucho a este partido. Tercer oportunidad. No es cierto. Fue el primer 10 a final de cuentas y consiguen otro primer 10. Bajes. Está teniendo serios aprietos para mantener la raya ofensiva del Politécnico. Pase que es completo. Otro... Bueno, pues vino la gomita para borrar el avance del equipo de los jugos. Pero ahora, me dijeron a mí, los pañuelos me hacen los que... El viento apuera y se a final de cuentas consiguen... Aresiva de los tonos salvajes de Chapingo y después, a ver. No, hay pisos afuera. Hay pisos afuera. Tienes tonos salvajes. La temporada anterior también estaba. Ahora van por tierra, tranquilo. Como... Bueno. Como Juanjo en casa, al interior. Tendrá el intento de punto extra. El cual es bueno. Así que 28 puntos a 7. Primera oportunidad para el conjunto del Politécnico. Por donde sea siendo presionado Rodríguez, no se va a quitar en esa oportunidad. Hay balón suelto y lo tiene, me parece, el equipo de los toros. Vamos a ver qué es lo que dice aquí en primera oportunidad. Vamos a ver qué puede hacer el equipo de Chapingo. Nombre solo, completo. Primero y 10 para el conjunto. Durante la jugada. For personal. Blitzheim, jugador número 32. Del equipo defensivo. Punto anterior, 15 yardas de penalización. De donde termine la jugada serán sancionados con 15 yardas y primer down. Primera oportunidad. Hay dos receptores de cada lado. Pase hacia el centro. El pase que es completo. Y vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que están marcando los oficiales. A final de cuentas va a ser el touchdown para el... Y ahora viene el intento de punto extra. Señor. A cargo de Christopher Serrano. El intento es bueno. Así que, don Omar Guerrero le pone el número a la casa del congreso. Y se quedaron ahí enfrascados en una discusión. Y puso el balón así. Vamos, no pasó nada. Pero yo la impresión como que se estaban disputando el balón. Qué buen regreso a la 40. Hasta el medio campo. Qué regreso, Javier. Exactamente. Ahora, en segunda oportunidad. Pase hacia el centro del terreno. Qué golpe, ¿eh? No se queda con el obovide. Durante la jugada. Un foul personal. Targeting. Jugador número 23 del equipo defensivo. ¡Wow! Desde el punto del foul, 15 horas de penalización. El jugador se hace expulsar del encuentro. A ver, a ver. Hay que verla de nuevo. No puede ser un targeting. No, no, no. Eso no es targeting en ningún lado. ¿No será eso que le dijo algo después de...? Pero marqué a un target. Inicia el golpe. ¡Anotación! No, no. Ahí está el pase dirigido hacia jugador número 18, Sebastián Mora. Sebastián Mora que ya la verdad es que ha sido uno de los jugadores más importantes cuando aquí se concreta el punto extra. Omar Guerrero lo escuchó muy claramente. Vámonos, mi querido Gustavo Torrero con la segunda mitad. En los últimos dos cuartos de este encuentro ya viene el regreso por parte de los búhos. Cuidado que se va a escapar. Allá viene el regresador a la 50. Va a salir por ahí del A45 ya del otro lado. Gemelos del lado derecho. Flex del lado izquierdo. Va a entregar a su corredor. No, es el engaño. Y allá viene con la carrera. Bernardino va a conseguir el primer 10 y mucho más. Es de formación T otra vez la Red Option. Esta vez entrega su corredor. Otra vez Esquil. Se dobla la esquina. Se va a escapar. Y parece que se va a quedar a unas cuatro yardas. Que no le den de cargar al niño, por favor. Allá viene el engaño. Bueno, Bernardino a la zona de anotación. Y va a ser Toxar. Anotación de los búhos. Buenos reflejos de Hernández. Que a pesar de que acabó tocando ahí el balón Enrique Santamarina. No perdió de vista. Embaquer de los volátiles de Santo Tomás. Ahora está coachando ahí en el equipo de los toros de Chapico. Viene la patada por parte de los toros. Y a devolverla los búhos Guinda del Instituto Politécnico Nacional. Y allá viene el regreso por parte de este número 8. Vuelve y déjelo volar a Emanuel Alvarado. Señoras y señores. Ocupas a dos corredores en el backfield. Al lado del cuero back. Rápidamente ahora viene el pase por parte de Bernardino. Ya consigue el primero y 10. Y ahí está. Rápido a avanzar. Allá viene Bernardino. Bernardino para atrás se coloca. Suelta el pase que va a ser completo. Va a tener el primero y 10. Tercera. Ahí está tercera y uno. Y Juan José Vega rompiendo el plano va a conseguir la primera oportunidad. Se puede llegar esto hasta los 49 puntos. Allá viene el pase por parte de Bernardino. Y va a ser... ¡Tazán! ¡Anotación de los búhos! A ver el punto extra que es bueno. Y con eso los búhos. Por el primer lugar de la conferencia. Bueno, pues ya estamos con la ofensiva de los búhos Guinda. Y el vas por avanzar. Es deformación escopeta con gemelos del lado derecho. ¡Cuidado con el backfield! Y me parece que va a recuperar el equipo de los toros de derecha. Pigway. Ahí está el intercambio de balones. Y los toros recuperan la bola. Félix Leone. Bueno, pues aquí está el número 14. Ángel Valenzuela. El pase completo hacia el lado derecho. Cerca del primero y 10. Me parecía casi casi un pase pantalla. Pero no había ninguna cobertura. Ahí el pase es interceptado. Pase interceptado por parte de búhos. Y el balón va a quedar en la yarda 49. En territorio de búhos. A despejar entonces el equipo de los búhos. Una patada también malita. Un bolillazo. Sí, sí, sí. Ahora desde hace mucho tiempo. Y va justamente Valenzuela. La presión de la que es objeto Valenzuela. Y luego aparece Palma. Palma. ¡Oh! Intenciones de llegar a la post temporada más adelante. Y arda 25 para los toros salvajes. Aquí va Valenzuela. El pase que es completo. ¿Con quién? Con paredes. Sí, el que era coreback. Zagres Blancas. Aquí está Valenzuela. Se planta para mandar el envío. Lo hace finalmente en la esquina. Y ahí está. Prácticamente del casco. Acaban jalando a paredes. El mercado es lo de... Se va a acreditar el punto siguiente. Aquí está Valenzuela. Otra vez. Ahí está. Mira. No. Fuera. Está marcándolo como fuera. Claro, sería muy bueno. Pero bueno, apuesta por tierra. Apuesta para intentar. Y me parece que lo tiene. En todo caso debería haberlo pedido ya. Aquí está el pancito de Camacho. Ahí está el primero y diez. Hasta que finalmente es detenido. Ya es un escopeta. ¿Para qué? Simulando que van al aire. ¿Para qué? Bien dices. Y lo tiene. Y a Marte. Acaba rotando. ¡Oh, my God! Justamente acaba siendo. Practicar con tus jóvenes jugadores de tercer equipo. Una ofensiva rápida. Bueno, una ofensiva expresa.